El Museo del Desierto presentó al Yaguarosaurus regiomontanus, nueva especie de reptil marino que fue descubierta por un equipo internacional de científicos de México y Reino Unido, encabezados por el paleontólogo del Museo Héctor Rivera. El fósil de mosasaurio fue encontrado en Vallecito, Nuevo León, por un trabajador de la cantera, quien lo observó entre una pila de escombros. La pieza se encontraba envuelta en piedra caliza. En otras localidades se han encontrado muchísimos más mosasaurios, reptiles marinos, voladores, pero en este caso en particular es la primera vez que se tiene un registro aquí en México y aparte como nueva especie. Tras las labores de limpieza, el Museo del Desierto rescató un cráneo y mandíbulas, piezas conservadas tridimensionalmente. Aunque hay más especímenes como este, se determinó que se trataba de una nueva especie, ya que difería de la especie descubierta en Colombia, pues el hueso frontal es más corto y ancho. Hasta que ya quedó el cráneo completamente limpio, con todos los detalles y las uniones que tiene el cráneo, que son fundamentales para poder determinar si era un género o una especie nueva. Se estima que este reptil pudo medir hasta 5 metros de longitud y nadaba en los mares que cubrieron el norte de México hace 90 millones de años. Esta nueva especie ayudará a descubrir la historia de la diversidad y evolución de la vida marina de esta región, que ahora es un semidesierto montañoso, pero que en el Cretácico tardío fue un mar. La publicación científica se realizó el viernes 17 de noviembre en la revista sudamericana Ciencias de la Tierra. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.